45.000 millones de pesos de inversión, la obra más importante del Ministerio de Vivienda en el país que permitiría mejorar la conexión de Temuco y Padre Las Casas. A más de tres años del inicio de su construcción, hoy las obras lucen completamente abandonadas desde que el consorcio PAICAVI declarara su insolvencia económica. A partir de este escenario de un informe de Contraloría que ya en 2016 advertía irregularidades, es que la Fiscalía decidió actuar de oficio e iniciar una investigación por presunto fraude al fisco. Ahora, no se descarta por supuesto la comisión de otro tipo de ilícitos, un tráfico de influencia, alguna negociación incompatible, por ello que parte de la investigación no solamente es analizar los contratos y las bases de la licitación, también tenemos que ver quiénes integraban las comisiones evaluadoras, por qué se seleccionó a esta empresa y no a otra. Los peritajes están a cargo de la Brigada de Delitos Económicos y de la Unidad de Paisajismo y Urbanismo de la Policía de Investigaciones. Con expertos arquitectos e ingenieros civiles, buscan entre otras cosas establecer la calidad y el real estado de avance de las obras para aclarar si el pago hasta ahora de más de 25 mil millones de pesos al consorcio se justifica. Estamos con peritos fotográficos, planimétricos, que estamos realizando recién una ocultación del sitio para establecer las líneas investigativas que vamos a llevar a cabo a través de un equipo interdisciplinario. El consorcio Paikavik en 2013 se adjudicó la obra. Está integrado por cuatro empresas, entre ellas Asignia, firma española que estaría actualmente en proceso de quiebra en su país de origen. Así lo confirmó el abogado de Proinco, una de la decena de empresas subcontratistas que prestaron servicios al consorcio y que actualmente han iniciado demandas y querellas por el delito de estafa. Paikavik sistemáticamente empezó a postergar los pagos a sus subcontratistas, primero a 60 días, después a 90 días y finalmente a 180 días, ya que fue una postura insostenible. Y luego de eso, sencillamente, no pagaron, cortaron los contratos y desaparecieron del país. Y nosotros con posterioridad nos enteramos que al mismo tiempo que cesaban los pagos y que postergaban el cumplimiento de sus obligaciones, transferían dinero a la empresa matriz en España que es Asignia. Y que es un dato no menor, Asignia en España está en quiebra. Durante el proceso investigativo, la Fiscalía de Alta Complejidad deberá citar a declarar a todas aquellas autoridades políticas o funcionarios técnicos vinculados a la celebración de contratos o visación de pagos desde el proceso de licitación hasta la ejecución fallida. Las personas responsables, dependiendo de la naturaleza del delito que se está investigando, podrían ser, por ejemplo, algún miembro de la misma empresa que haya defraudado al fisco para la obtención de estos pagos, eventualmente algún empleado público que pudiera también haber participado en la autorización o en la avisación de algún pago. Las hipótesis que se pueden dar son variadas. La interconexión vial que entre sus obras incluía el puente Atirantado debía ser entregada a la comunidad en 2016, objetivo truncado por retrasos sucesivos que culminaron en el cese del contrato y la posibilidad de que el Ministerio vuelva a licitar alguna de las obras sin tener certezas hoy de cuando el proyecto, que sería el ícono de la Araucanía, sería terminado y entregado a sus habitantes.